Ok gente, es muy sencillo de realizar aquí, primero voy a abrir el bloc de notas para tenerlo aquí y hacer las respectivas pruebas Después se van a ir a configuración en Windows 10, lo pueden buscar en la barra de búsqueda, configuración O le pueden dar clic aquí a esta parte, a configuración que los va a llevar a la misma parte Luego van a deslizarse un poquito hacia abajo y se van a ir a la parte de accesibilidad Una vez aquí van a deslizarse hacia abajo, hacia abajo y van a buscar esta parte que se llama teclado aquí Luego que le den ahí van a deslizarse hacia abajo y la opción que nos interesa es esta, usar las teclas de filtro Estas dos opciones las vamos a desactivar, al activar esta opción ya empezaremos a mejorar lo que es ese problema de las teclas repetitivas Por ejemplo, si dejamos esa opción desactivada y por ejemplo presionamos la J, la J automáticamente va a hacer eso Va a ser esa parte de repartirse muchas veces por si tienen un problema físico Al activar esta opción lo que hacemos es que si presionamos la J, ahí la dejé presionada Ahí pueden ver que no tiene esa continuidad Y por ejemplo, o sea, podemos seguir escribiendo normal José, hola, por ejemplo, no sé Podemos seguir escribiendo normal Entonces, la otra opción para arreglar este problema es esta Las otras dos opciones funcionan y tal, pero no les recomiendo que la activen Por ejemplo, esta opción aquí que dice activar las teclas lindas para hacer que el equipo expediente es de aceptar pulsaciones de las teclas Esta para mí no me gusta, sería como desactivar prácticamente el teclado Y la otra, activar las teclas de repetición para retrasar pulsaciones Es como la primera opción, es como si activáramos esta opción Solo que esta opción nos permite ajustar los tiempos Pero esas opciones no le van a funcionar O sea, esto, aquí pueden modificar el tema de la duración de los tiempos La opción que nos interesa es esta Por ejemplo, estamos escribiendo normal Y digamos que presionamos la J y esta se coloca varias veces Como que si la hubiésemos pulsado varias veces Como si estuviéramos haciendo esa parte Esta opción, ¿en qué nos va a ayudar? Por ejemplo, si la activamos, nos vamos aquí al blog de nota Y por ejemplo, voy a presionar varias veces la J No sé si lo pueden escuchar, estoy presionando varias veces la J Pero no se me coloca nada ahí en el blog de notas Porque hay que esperar varios segundos Para que me, como que acepte la pulsación Hay que esperar 0.5 segundos Y así se soluciona este problema de las teclas repetitivas Claro, aquí podemos escribir normal José Manuel, por ejemplo Aquí lo escribí mal, pero prueba Y tal, funciona bastante bien Solo que si presionamos muchas veces una tecla Pues esta no se va a colocar Hay que esperar unos 0.0 segundos Para que se pulse Y así es una manera de solucionar este problema Bueno, si este video te ayudó Suscríbete, deja tu like Si una persona tiene este mismo problema Mándale este video Y nada gente, nos vemos en un próximo video